El petate es una estera que tiene un hombre gozón Ay, soy un hombre de combate soy alegre y muy sincero y cuando una mujer quiero yo le brindo mis petates y cuando una mujer quiero yo le brindo mis petates y cuando una mujer quiero yo le brindo mis petates Mientras ser petate que yo te propongo si quieres mudarte échatelo al hombro si quieres mudarte mamá échatelo al hombro papá si quieres mudarte mamá échatelo al hombro papá como tú eres mi costilla sola no quiero dejarte nos vamos con el petate al carnaval de barranquilla nos vamos con el petate al carnaval de barranquilla nos vamos con el petate al carnaval de barranquilla ay, escucha linda morena te quiero gozar bastante contigo y con mi petate ay, nos vamos pa' Cartagena contigo y con mi petate ay, nos vamos pa' Cartagena contigo y con mi petate contigo y con mi petate ay, nos vamos pa' Cartagena este es el petate que yo te propongo si quieres mudarte si quieres mudarte mamá échatelo al hombro papá si quieres mudarte mamá échatelo al hombro papá hermanos Castillo de Leado y su tío Roque pinche patricina y ya lo veo los brazones ay, mi vida compadre José Fiel Campo y su linda Bárbara Torella vivo cantando en la calle para una mujer divina y con mi petate encima alegre me voy pa'l valle y con mi petate encima alegre me voy pa'l valle y con mi petate encima alegre me voy pa'l valle ay, esto no es un disparate lo que te voy a decir si tú quieres ser feliz de gracia está mi petate si tú quieres ser feliz de gracia está mi petate si tú quieres ser feliz de gracia está mi petate este es el petate que yo te propongo si quieres mudarte échate lo al hombro si quieres mudarte mama échate lo al hombro papa si quieres mudarte mama échate lo al hombro papa música viendo le gusta a Cedra Fernández y Jaino Navarro en la calle a Cedra Fernández y Jaino Navarro en la calle Grand Theian, Úlogos Yanom Itsprodu退 Gracias por ver el video.